En esta especialista, la presencia de ese gavilán disminuye. En cambio, el gavilán de Harris tiene una manifestación un tanto diferente. En realidad, el gavilán de Harris mantiene una tasa de presencia relativamente constante hasta niveles elevados de ganadería, y luego, inclusive, su presencia se incrementa. O sea, probablemente se está beneficiando de los efectos secundarios de la ganadería que principalmente están relacionados con cambios en el hábito. Y cuando uno ve el hábitat en donde se está haciendo ganadería en los bosques secos del noroeste, que es en la Reserva Nacional de Tumbes, te das cuenta que en la medida que se están afectando los bosques que quedan en la zona y se están cambiando por pastizales, se está generando un ecosistema de matorral y de áreas abiertas que probablemente facilitan el gavilán, acanelado a la detección y la captura de presas. Esto acá, por ejemplo, sería un hábitat intervenido cerca al Parque Nacional Cerro y también estaría por acá esperando que pase un roedor o un ave para darle capilar. Y cuando nosotros vemos estos ecosistemas, pues son muy parecidos a los ambientes urbanos que tenemos, pero vamos a hablar de eso en un rato. Bueno, para hablar un poco de cómo, de lo que sabemos de la bilán en Lima y en los ambientes urbanos, ustedes saben que María Kepke era una auditóloga alemana o peruana que estudió y hizo tal vez los primeros estudios más detallados de las aves en Perú y sacó un libro que se llama Aves de Lima, que se publicó al comienzo de la época del 60 y la descripción que hace María Kepke sobre la abundancia del gavilán a canelado en el departamento de Lima es que es una especie de poco abundante. Y tomamos esa información como una línea de base para saber cómo ha cambiado esta abundancia con los años. Luego, un colega de nosotros, Kepke Nolasco, ha hecho un estudio publicado en el 2012 sobre abundancia relativa de aves en parques en Lima, con un tamaño de muestra bastante grande y bien distribuido, y encontró que la bilán a canelado era la segunda especie de rapatio más abundante en estos parques. Y eso ya nos está prendiendo una señal de alerta, diciendo que ha habido un cambio de abundancia relativa de esta especie, la más abundante del gallinazo negro. Entonces, cuando empezamos a prestar atención a la presencia de gavilanes a canelados en los espacios públicos de la ciudad, empezamos a ver que el gavilán está allí, a veces no se le ve tanto, porque bueno, como todo rapaz es una ave discreta, y empezamos a ver que lo encontramos en ambientes súper intervenidos por el hombre, en este caso esta es una foto de una grúa que estaba por el parque Reducto en Benavides, donde había un gavilán perchado al costado del parque, probablemente utilizándolo como una percha de observación. Y ya haciendo una búsqueda un poco más intensiva para tratar de entender cuál es la ecología reproductiva de esta especie en las zonas urbanas, hemos estado buscando nidos, tratando de detectarlos con mi colega Sebastián, que está ahí atrás, y hemos encontrado al menos 10 nidos en diferentes parques. Ahora, estoy seguro que hay mucho más, y seguramente ustedes conocen algunos, y lo que hemos notado también es que la especie está anidando preferentemente en eucaliptos de diámetros relativamente largos, por encima de los 80 centímetros probablemente. Este de acá es un eucalipto que tiene un miedo que ha estado produciendo pichones de forma consecutiva que está acá en el olivar. de acá a unos 400 metros, probablemente. Y bueno, tratando de entender mejor cuál es la razón de esta explosión demográfica, de este incremento en la abundancia de la velada canelada, hemos estado haciendo algunas investigaciones y tratando de juntar información, y una de las cosas que llaman la atención es, primero, que la velada canelado es una especie que ha sido utilizada y se sigue utilizando para cetrería y control biológico en todo el mundo, inclusive en Europa, y en Lima ha sido la especie con la que casi todos los cetreros han empezado a practicar cetrería, y en muchos casos se han escapado o las han liberado, y lo que nosotros creemos es que se ha creado como un núcleo fundador que se reproduce en la ciudad, y cuando hemos estado entrevistando a cetreros para tratar de juntar información de cuántos babilanes canelados en Dios han tenido y se han soltado, se han escapado, hemos encontrado que, entrevistando a 10 personas, hemos podido ver que entre, me parece que esta información es del 2000 al 2012, o sea, en 12 años, se soltaron, perdón, se soltaron al menos 50 individuos, o se escaparon, entre soltados y escapados, 50 individuos, 15 machos, 16 hembras y 19 que la gente no se acordaba de qué sexo eran. Entonces, obviamente, soltar 50 individuos que se puedan reproducir en un ambiente, probablemente pueda significar la creación de un núcleo reproductivo para cualquier especie. Ahora, lo que también es que es cierto es que las especies, estos individuos que han sido utilizados para cetrería, probablemente, de alguna forma, están muy acostumbrados a la presencia de la gente, y eso hace que su comportamiento sea un poco menos hostigas a la presencia humana, y si estos individuos, además, han estado improntados, es decir, los han sacado de pichones, de los nidos, ya están súper acostumbrados a la presencia humana, y cuando sean adultos, si se reproducen, probablemente se van a poder reproducir sin ningún problema en el sitio muy antropizado. Bueno, esa es una de las principales razones. La segunda razón es la abundancia de recursos alimenticios. Cuando hemos estado mirando, tratando de entender mejor cuál es la composición de la dieta de los avilanes acanelados urbanos, hemos encontrado una lista de especies consumidas súper grande, pero que está dominada principalmente por los cuculis. Y dentro de las cuculis, muchas de estas cuculis son cuculis jóvenes o que todavía no han salido del nido, y de hecho una de las estrategias de carcería que utiliza el avilán acá en las ciudades de Lima, sobre todo en los parques, es entrar a los nidos que tienen pichones y consumir los pichones que todavía no pueden volar. Y sabemos que la avilulí es probablemente la especie de ave más común en la zona urbana de Lima. Entonces hay una gran cantidad de alimentos para los avilanes, lo cual favorece su fortaleza física, digamos, y probablemente su éxito reproductivo. De hecho hay una correlación entre mayor disponibilidad de alimentos y éxito reproductivo en las especies de rapaces. Y luego, como mencioné hace un rato, la especie en su hábitat natural, desde el norte, desde el sur de Norteamérica hasta el sur de Sudamérica, favorece espacios que son relativamente abiertos con árboles emergentes. Y eso de ahí, por ejemplo, podría replicarse, este también podría ser un hábitat típico de avilanes acanelados en el Parque Nacional Cerro Zamotape, en Tumbes. Como ustedes ven, árboles emergentes de gran tamaño, un docel de 1 a 7 metros tupido, zonas abiertas. Este, por ejemplo, sería el caos y seco de una quebrada. Y si nosotros caminamos por acá, probablemente encontraríamos una avilanca en el lado pechado por aquí. Que se parece bastante a estos ecosistemas de parques que se han creado en las zonas urbanas, nuevamente dominados por árboles emergentes y rodadas de zonas abiertas, con recursos de agua que son fundamentales para las especies de aves granívoras, principalmente como las balones. Entonces, se ha creado una conjunción de tres factores que juntos probablemente explican la explosión demográfica de la avilada acanelado en la ciudad de Lima. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Luego hemos estado tratando de mirar cuáles son los cambios de la distribución. Y acá vamos a poner un poco más científicos. Y, bueno, existen varias formas de modelar la distribución de las especies en su medio ambiente. Yo acá estoy utilizando un método que no es un modelo de distribución espacial, pero es más, es un modelo para ver cambios, específicamente para ver cambios en la distribución espacial de especies que se basan en el concepto de rango hogareño de una especie, que es básicamente el ámbito que esta especie utiliza para alimentarse, para vivir, etc. Y, bueno, hemos estado utilizando los registros de IBER, ya Romar habló, supongo, en extenso de IBER, y hemos estado tratando de obtener, de medir los cambios en la distribución de la avenida canelada canelada desde el año 2000. Y, bueno, hemos estado dando información de IBER sobre registros de la avenida canelada canelada, y lo hemos hecho, que es el conjunto de puntos y la diferencia de colores corresponde a intervalos de tiempo distintos. Hemos tratado de dividir la totalidad de los puntos, que eran 1029, en intervalos de tiempo para ver cómo ha ido cambiando esta densidad de puntos que representan la distribución de la especie de tiempo. Y, bueno, acá hemos utilizado algunos métodos estadísticos que son los clásicos para utilizar esto, y básicamente nos estamos enfocando en dos conceptos, que es la densidad de kernel al 95%, que es un estándar que utilizamos los ecólogos para medir el rango hogareño de una especie, y luego estamos usando la densidad de kernel al 50%, que es lo que los ecólogos utilizamos para medir, lo que se denomina en inglés el core area o el área central de la distribución de un ecólogos. Son al núcleo, también se le dice. Y, bueno, pues lo que estamos midiendo es, esto de acá, al final, es un valor estadístico de probabilidad. Si yo cojo un punto al azar de todos mis puntos, existe una probabilidad del 95% que un punto caiga en el rango hogareño del 95%. Si yo cojo un punto al azar, existe una probabilidad del 50% de que un punto caiga en el ámbito del core, que es mucho más pequeño, ¿no? Por eso es que la probabilidad también es enorme. Bueno, y esto es lo que hemos encontrado. Acá está, estos son los análisis de kernel para el 95% de rangos hogareños, para el cabelán canelado en periodos de tiempo, del 85 al 2005, del 85 al 2009, del 85 al 2013, del 85 al 2015 y hasta el 2017. Y lo que vemos es que el rango hogareño de la especie ha ido aumentando progresivamente, en realidad se ha ido expandiendo hacia el este de la ciudad de Lima, y luego, además, se ha ido fragmentando en la medida que ha ido colonizando más áreas. Entonces, digamos que en el primer rango, del 85 al 2005, teníamos esto acá, luego, del 85 al 2011, pasó de aquí a acá, con algunos núcleos, con la presencia de algunos individuos ya en los distritos más al este de la ciudad. Y luego, finalmente, vemos que la especie ha colonizado, no solamente ha mantenido su lugar inicial en los distritos cercanos al mar, San Isidro, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Pueblo Libre, sino que además ha ido colonizando distritos más al sur, como Cieneguilla, Pachacamac, etc. Entonces, de alguna forma, los datos que hemos tomado de IBER y estos modelos que estamos haciendo nos indican que efectivamente desde el 85 hasta el 2017, ha habido una expansión del rango hogareño de Gabriela Canelao, en otras palabras, ha ido colonizando otros distritos de la ciudad de Lima y en general se han ido expandiendo hacia los distritos del este y del sur de la ciudad. Y luego, hemos hecho el mismo modelo, o hemos utilizado la misma metodología para entender mejor cuáles son las zonas núcleos de Gabriela Canelao a lo largo de estos mismos periodos de tiempo, también en función de los mismos datos que hemos tomado, y lo que vemos es que se han generado dos zonas núcleos, una en los distritos del centro de Lima, los que están pegados al mar, y una en los distritos del sur de Lima, que también están pegados al mar, y que estas dos zonas núcleos se han ido manteniendo a lo largo del periodo de tiempo que hemos estado estudiando. Significa que probablemente hay una población fundadora de individuos de Gabriela Canelao que se mantiene en estos distritos, Miraflores, Barranco, Pueblo Libre, Chorrillos, y en estos distritos de acá, que están más al sur, y que han permanecido constantes en el tiempo. Bueno, en fin, ya para ir terminando esta presentación, lo que sabemos es que la Gabriela Canelao está utilizando ambientes antróticos y que utiliza con mucha facilidad estas estructuras que son construidas por el hombre y que están disponibles en toda la ciudad. Estas fotos han sido tomadas acá en San Isidro también, esta también muy cerca de acá, generalmente están en verlos perchados en zonas altas. La Gabriela Canelao de Busa está parado encima de lo que él denominaría el docel urbano. Sabemos que, o pensamos que, esta abundancia responde a la presencia de un núcleo fundador de aves que han sido liberadas o escapadas de la práctica de cetrería. También sabemos que está habiendo un incremento del rango gareño, de hecho, los datos que tenemos coinciden bastante con las observaciones que hacemos. La Gabriela Canelao cada vez es más abundante de Lima, y cada vez está llegando a sitios más lejos dentro de la zona urbana de Lima, o más lejos de acá. Y eso también levanta bastantes preguntas, que tal vez algunos estudiantes interesados en ecología reproductiva de esta especie podrían empezar a mirar en más detalle. Por ejemplo, no sabemos cuáles son las tasas de supervivencia de los individuos en estas zonas de núcleo, donde están nuestros núcleos fundadores, versus el éxito reproductivo de los individuos en las zonas que están más hacia la periferia. En la medida que estas zonas núcleos se han estado manteniendo con el tiempo, probablemente los recursos que encuentra la especie en las zonas núcleo le permiten reproducirse sin mayores problemas, pero no sabemos si eso sucede en la medida que se van alejando de esta zona. Y si tienes estas zonas periféricas que tienen hábitats subóptimos, uno esperaría que el éxito reproductivo sea menor. Y eso, si lo vemos desde un punto de vista de la relación entre las poblaciones urbanas y nosotros con especies silvestres, podría ocasionar problemas, porque estos individuos que están en un hábitat subóptimo probablemente van a empezar a depredar animales domésticos, probablemente gallinas, canarios. Es muy frecuente escuchar a gente en las ciudades que los gavilanes han estado perchados en el muro de una casa y ven una jaula con un loro y lo primero que van a hacer es tratar de atacar esa jaula. Y eso genera conflictos porque genera miedo.